Ya arrancaron ya las ventas de los pedidos de Papá Noel, decimos nosotros que desde acá somos los ayudantes de Papá Noel, entonces vienen ya desde el principio de mes, fueron acercando a los chicos en realidad a las cartitas. Nosotros tenemos un buzón ahí en los dos locales, entonces ahí los chicos vienen y dejan sus pedidos. Y sí, ya muchos, muchos ya se acercaron a llevar, digamos, esos pedidos. ¿Cuáles son los pedidos que más llevan o cuáles son los juguetes ahora que se están llevando más? En realidad siempre lo que está en la tele, digamos, es lo que más se pide, lo que tiene publicidad, ¿no es cierto?, en el momento. Este año, por ejemplo, hay unas muñecas que se llaman LOL, bueno, que son unas pequeñas muñequitas que vienen dentro de una pelotita. Bueno, eso, por ejemplo, viene la casa, viene el auto de esas muñequitas. Eso, por ejemplo, es una de las cosas más pedidas para las nenas, en el caso de las nenas. Y después unas mascotas interactivas que se llaman Petalif, que vienen un unicornio, que es como una zanahoria, una llamita que mueve la colita y cosas así de ese estilo. Después, para varones, siempre es un poquito más clásico, los superhéroes. Este año fue el de los Avengers, por la película reciente, entonces, por ahí eso es dentro de una de las cosas más pedidas. Después hay una serie de pistas también de autos, unas pistas flexibles, que los chicos le pueden dar la forma que ellos quieren, y vienen con unos autitos luminosos. Con respecto a las ventas, ¿se vende más ahora en estas épocas por el tema de las fiestas? ¿Continúa un poquito más después de las fiestas? En comparación con el año anterior, ¿cómo evaluás eso? Y nosotros, o sea, ahora ya, este año podemos decir que estamos teniendo ya un bastante movimiento. Igualmente, o sea, a pesar, digamos, de por ahí la situación económica, ¿no? Conocida lo que fue todo este año, pero sí, esta época es de mucha venta, de mucho movimiento, porque es el regalo de Navidad, ¿no es cierto?, lo que los papás por ahí quieren darle lo mejor a sus chicos, entonces igual se hace, digamos, se hacen esas compras grandes. Y por ahí también ayuda el hecho de las promociones bancarias, ¿no? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, trabajamos durante todo el año, ¿no?, con el Ahora Misiones, y ahora ellos sacaron una edición especial que se va a extender del 20 al 30, son 10 días corridos. Y eso, por ejemplo, ya se ve que vienen mucho a preguntar, y ya están aprovechando eso los días lunes, martes y miércoles, que son los días de vigencia de esa promoción. Entonces ahí se ve muchísimo más por ahí, ¿no? Aprovechan esa parte, ¿no?, todas las promociones. ¿Los padres se acercan con los niños o vienen solamente ahí escondidas para hacer regalo, o vienen con los chicos acá y están acá? Primero con los chicos, primero con los chicos, porque ellos son los que eligen, y eligen, hacen la cartita y la dejan ahí en el buzón para el Papá Noel, y después, bueno, vienen ellos a, vienen los papás a retirar. ¿Podrías agregar algo con respecto de los precios? Si la gente consulta mucho los precios acá, ¿o cómo es el tema? Primero consulta, ¿no es cierto?, porque, bueno, para saber, ¿no es cierto?, cuánto, en cuánto, digamos, está lo que por ahí sus hijos les están pidiendo, ¿no es cierto? Y después, como te digo, consultan mucho más que nada las formas de pago. Y con eso, por ejemplo, también nosotros tuvimos un evento que fue la noche de las jugueterías el sábado anterior, que ahí, por ejemplo, se ofreció un 20% de descuento, con las compras en efectivo y en débito, de las 20 hasta las 0 horas. Ahora vamos a volver a repetir ese mismo evento, pero la noche de Reyes. La noche previa, noche de Reyes, porque eso es algo a nivel nacional, que se hizo para todas las jugueterías y, bueno, es una forma de facilitar también a los papás, ¿no es cierto?, y a los clientes de todo el año que puedan adquirir aquello que realmente los chicos les están pidiendo. Para ir cerrando, ¿se compra un solo regalito o hacen varios regalos? Si tienen varios niños, ¿uno para cada uno o cómo se ve? Varios regalos, sí, varios regalos, porque los chicos generalmente esa cartita tiene varios pedidos, entonces nunca es un solo regalo, así que las opciones, ahí van buscando entre las opciones cuáles les pueden llevar. Nos están viendo muy bien, la gente se está acercando a comprar hace mucho, están aprovechando las promociones con la tarjeta de crédito, tenemos muchas cosas lindas y mucha variedad en el respeto a mercadería para ofrecerla a todos. Con el tema de juguetes, ¿se está comprando juguetes para los chicos en esta temporada, digamos? Sí, están comprando, están comprando los muñecos, autitos hot wheels, están comprando las pistas de auto, pata a pata, triciclo, de todo en general. Y con respecto a las decoraciones para Navidad, ¿también vinieron por el tema de los árboles y las decoraciones? Y respecto a Navidad, a mediados de octubre ya se acercaron a comprar, siguen comprando, están llevando arbolitos armados, a los accesorios o centro de mesa también que tenemos. ¿Cuál es la gente que se acerca con los chicos también para comprar los juguetes o viene de sorpresa, digamos? No, no, con los chicos no vienen de sorpresa y con la listita. O si no, vienen con los chicos y le dejan que jueguen, uno le entretiene mientras que el otro elige los regalitos. ¿Y cómo? ¿Están llevando muchos juguetes? ¿Uno sí, uno no? ¿Hay una decisión de comprar juguetes o no? Sí, se está vendiendo muchos juguetes. En general se está vendiendo porque están comprando los regalitos para toda la familia. Aprovechan las promociones con la tarjeta del Banco Macro y Banco Nación que tenés el 15, reitero, y puede hacer hasta el 12. Entonces aprovechan el combo completo y ya compran para todo. Artículos, decoración, Navidad y regalos para toda la familia. Entonces podemos decir, ¿y se acercan varios integrantes de la familia o solamente los padres para los juguetes? ¿O vienen todos directamente a ver qué se llevan? ¿También por ahí vienen a averiguar precios o ya directamente están comprando? Vienen a comprar directamente porque nosotros trabajamos con todas las tarjetas sin recargo y al mismo precio de contado. No recargamos las tarjetas. Y también tenemos la posibilidad que todos pueden envolver para regalos de la casa, sin costo alguno. Sí, la verdad que todos los años, el tema de Navidad, Reyes, siempre todos los años se vende muy bien. La gente busca precios, calidad. Bueno, estamos en eso, tratando de darle lo mejor posible a la gente y darle la mejor opción. ¿Qué producto más sale para los niños? O sea, sabemos que tenemos por ahí, contanos a qué público te dirigís, pero ¿cuál es el que más sale ahora? No, el que más sale ahora son los niños, seguro. Esos navidades, niños, seguro. Y obvio, hoy un regalo de una bicicleta, la gente grande también hace mucho deporte, le gusta andar mucho en familia. Entonces, bueno, es todo en un precio variado y de todo tipo de calidad de bicicleta, ¿no es cierto? También hoy, o sea, vemos esto también del deporte familiar por ahí. También es un poquito más, se ve ahora también de darle un regalo para el pibe o la hija ahí también, una bicicleta. ¿Qué puede agregar de esto? No, obvio, ojalá la gente ande más bicicleta por deporte, por salud. Es muy bueno, yo creo que la bicicleta y la natación creo que son los deportes más completos que hay. Y ayuda mucho el tiempo, puede ocupar el tiempo que vos quieras, no es necesario ponerte un límite. Es muy bueno y bueno, ojalá la gente se vuelque más la bicicleta, los chicos también, obviamente. ¿Cómo venimos con la propuesta de la venta? ¿Arrancó hace rato? ¿Ahora viene? ¿Cómo ves vos esto? Y normalmente arranca ahora esta semana, normalmente porque la gente siempre a último momento espera todo lo que sea los precios. Nosotros realmente nosotros tenemos los precios, tratamos de tener los precios hace mucho parado el precio, pero bueno, a veces no se puede, pero bueno, ahora siempre arranca los últimos días, siempre. Y contame un poco acerca de los programas ahora, ¿están adheridos, no están adheridos? ¿También hay una posibilidad de comprar con crédito ahí o el reintegro? ¿Cómo se manejan acá? Sí, nosotros tenemos las cuotas en 12 pavos, en todas las tarjetas, todos los días, no tenemos el día que quieran. Y hay bancos que tienen promociones, obviamente. Así que tenemos esa opción y tenemos buenos precios de contado, que tratamos de bajar mucho los precios para que los clientes puedan poder comprar de contado, para no meterse en cuenta y todo eso, tratamos de buscarle la forma, digamos. Bueno, muchísimas gracias por la nota y esperemos que en esta Navidad haya una bicicleta en el árbol. Esperemos que sí, esperemos que sí. Así que bueno, saludos a todos, felices vacaciones también para todos cuando aguanten.